¿Te van a banear? ¿Te van a banear? ¿Aquí? ¡Deja ahí! ¿Te van a banear? ¿Qué coches? ¡Qué tolos! Vamos, vamos a atacar ¿Cómo estás? Acá arriba, yo estoy en la torre roja Uy, espérame Vamos a estar viviendo Estoy mentiroso Vamos atrás de ti Ah, ya vengo ¿Alguien quiere comida? Yo Ah, yo, yo, yo Ah, viene un azul Somos azules, ¿verdad? Uuuu A ver Se lo vamos a dar Se lo vamos a dar, que... No tenga armadura Ya Quédatela, Bibis Sí, quédatela Ten Ten, eso es para Bibis No, 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 no No, la agarre Ten Ahí está, el jefe, Fernando ¿Dónde? Ahí Ya, gracias Gracias, Fernando ¡Chino, Wilson! Cuando La ves, quítale el agua, eh Se escupió todo Mira Pero se lo quité Pero ahorita que viste, te quité Vamos a atacar, Rob y Ay Aquí No, 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 no ¡Ja! Ay mi misca Deja yo cobro Y tu Bibi rompelo Yo no se cobrino Y tu y yo Ay pues es lo mismo Ahí viene uno Vamos a matarlo Vamos Ya ni modo Ya no puedo Vámonos Vámonos Se cayó Vámonos a domingo Si señor Que musculoso Corran Corran Vámonos 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 No puedo hacer nada Me mataron Musculoso Que se va a decir Jejeje Ah me mató Yo voy para allá Se cree mucho No Se cree mucho Creepy Solo falta Doc Y estoy muerto Se mataron Dejamos hasta el último El tío de Fernando Mira amigos ¿Ah? ¿Estás bien? Está bien Está bien Foca ¿Dónde estás Foca? Estoy aquí en el Nexus Apoyo Atómico Estoy agachado Mira Apoyo Atómico ¿Listos? Yo voy a llegar Acá estoy amigos ¡Aca estoy amigos! ¡Aca estoy espalón! Ahí estoy La Viviana Ahí vi La Viviana Estoy detrás de ti Viviana Sí ya la vi Vamos Tira mi espalón Ok Casi lo hacemos Casi lo hacemos Ah ya La están destruyendo Ay Hay que proteger Me tiraron Vivi Escúbrete Ahí viene Me tiraron Me tiraron Cúbrete Fernando Sí te cubro Ahí viene uno Ahí viene uno Me mataron Ven para allá Espera Aguanta A mí me va a quedar Que Se te acorre Da vueltas Sobre todo el Nexus Pues Voy para allá Ay Nosotros Vamos Vamos a destruir el robo Apenas Se va llegando Yo voy Yo voy Yendo Yo voy Llegando Llegando Hay tres ¿Me escucho bien? ¿Me escucho bien? Ah Me caí A la lava ¿Ya me escucho bien? No Ya un poquito A ver Por decae musculoso Rick Lee y Benzo Están todos Algo Sí Algo ¿Pero va a que yo? Sí ¿Cuál es? Casi Ya Ya bueno Eso mío Eso mío Yo me escucho bien En serio Yo Yo me escucho bien Y Y Y Momento Ibi Ibi está grabando ¿Cierto? No sé Mira Ven el Nexus rojo Ayuda Pollo atómico Pollo atómico Yo me escucho bien